Esta es la canción de un viaje en tren Una expedición de harto nivel Perdí mi destino en el camino Gané mi fe, encontré a Manuel Rata Fari de Jerez Un cateto muy discreto que no le falta libro ni papel Cuando le llega el hambre pinta todo lo que quiere comer Va por los rincones de Tarifa Que el viento allí le da calor Le vuelve loco hasta el corazón O le misma no es nadie que canta como él Como le gusta él da la respuesta sin querer Como velelele, como velelelele Dibuja tus sueños en el aire Mapulíe, un mamazo Cantando su oración Tiene un mapa en los pies Se mira cuando dudas de la vida Siempre acaba bien todo lo que empieza Y la gente le dice a Manuel Anda y camina, veré yo Nunca lo me importa donde esté Nunca duerme bajo techo Me enseñó la fuerza y el poder Del arte de saber Ganarle un pulso al tiempo Miraca del estrés Un robó pa' la cuneta Una mañana lo querían llevar Con el humo de su pipa Dibujo un camino pa' escapar Un paso de peatones por la nube Y así Manuel pudo volar Sin carnet de identidad Nadie lo puede coger Porque en su alma sabía nunca tocar suelo